Y ahora nos vamos pa' Oaxaca con Pablo Eliseo Por esto te dice más o menos algo así ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Eso! ¡Sola, sola, sola! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Por qué? ¿En serio? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Gracias por ver el video